Buenas tardes, estamos, sostenga la camarita Luz, estamos con Lucediz Medina, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras un chequeo con Luz de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Luz, ¿cómo se siente? Bien. Bienvenida, que disfrute su vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Un saludito a la cámara, Luz. ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Chéne! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Gracias! ¿Cómo se ha sentido Luce? ¡Súper bien! ¡Chevere! ¡Es una chimpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Los dos llevándolo , vamos a seguir hacia la izquierda ¡Aprende su cuerpo conmigo! ¡Sudo esta mano! ¡Vamos a controlarlo con un poco de presión! ¡Súper bien! ¡Velosidades! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a llevar a trabajar! la voy a llevar hasta los largos de pesca, ahí volvemos y lo controlamos, aquí hacemos como balance en una cuerda floja, pequeños movimientos, eso, ahí su pico, y con velocidad, manos arriba, lo voy a llevar a con velocidad todo el tiempo, y vamos a darle un poquito de presión para que lo sienta otra vez, ahí, manténgala ahí, no más que eso, manténgala ahí, y aquí estamos con Luz, ¿cómo se siente Luz? ¡Bien, manejando! A ver, no está manejando, qué belleza, ¿no? Suba las dos manos bien arriba. Eso es, manténgala bien arriba. Esa es. ¿Cómo estás aquí viendo, mi señora? ¡Qué rico! ¡Qué bonito, ¿cierto? ¡Sí, muy lindo! Y como venimos tan alto, Luz, vamos a tratar de ir hacia los lagos, y luego regresamos para la Teresa, ¿ok? ¡Sí! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!